La necesidad de dar a conocer la naprotecnología como el primer paso ante un problema de fertilidad. Me acompañan el doctor José Ignacio Sánchez Méndez, ya por todos ustedes conocido. Él es jefe de la unidad de mamá del Hospital Universitario La Paz, profesor de ginecología en la Universidad Autónoma de Madrid. Prestigioso ginecólogo, como ya saben. Ayer le hicieron la oportuna presentación. Me acompaña Miguel Gavián. Él es presidente de Fertilitas, como bien saben. Y también nos acompaña Fernando Herrera. Él es director del secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Casado hace 31 años, padre de cinco hijos y abuelo de dos nietos. Bien, pues vamos a comenzar con el doctor Sánchez Méndez. A mí me gustaría que él, como ginecólogo con amplísima trayectoria, nos cuente por qué cree que la naprotecnología debe ser un primer paso ante un problema de fertilidad. Bueno, creo que ha ido saliendo estos dos días. Voy a enfocarlo como médico. Este te lo tienes que acercar. Ah, me lo tengo que acercar. Ah, bien. Perdón. Ha ido saliendo estos dos días. En medicina existe una corriente ahora mismo, porque también hay modas en medicina, para la que se utiliza una palabra que no me gusta mucho, porque probablemente es una mala traducción o una traducción del inglés, que es desescalado. ¿Y qué quiere decir desescalado? Pues que la medicina ha avanzado tecnológicamente muchísimo en los últimos años y esto ha tenido algunas ventajas, sin duda alguna, en todos los campos estoy hablando, pero ha hecho que se perdiera la esencia de la medicina y ahora somos conscientes de esto, que se ha perdido la esencia de la medicina, de lo que es el trato con el paciente, el hablar con el paciente, el mirarle a la cara, el tocar al paciente. Y además es que estamos sobretratando muchas enfermedades. Y hay toda una corriente de desescalado, que lo que trata es de ver si un tratamiento que hacíamos quirúrgico realmente es necesario hacerlo o no, y se está cuestionando muchas cosas en muchos campos. Y también farmacológico, tratamientos que duraban 15 días, se plantean si con 5 es suficiente o con 3, o que los que se empleaba varios fármacos, realmente hace falta emplear tantos fármacos. Entonces, esta corriente de desescalado es algo que viene y que vamos a oír. En la sociedad también hay algo de esto, ¿no? Cada vez se está cuestionando más sobre el poder de los médicos o de algunas de las cosas que hacemos y los pacientes quieren compartir con nosotros las decisiones que antes se tomaban de haga esto, tómese esto, opérese. Y entonces, en este contexto, yo creo que perfectamente entra la naprotecnología como primer abordaje de un problema de infertilidad o de esterilidad. Como ya se ha dicho, lo primero es diagnosticar y diagnosticar bien y luego tratar, y tratar adecuadamente a cada persona con lo que necesita, no con un tratamiento estándar, como realmente es lo que se ha convertido las técnicas en los centros de reproducción asistida. Entonces, por hacerlo ya más breve, sin duda alguna, creo que siendo fieles a los principios de la medicina es por donde tenemos que empezar ante un problema de infertilidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Sánchez Méndez. A continuación tendrá la palabra Miguel Gavián, presidente de Fertilitas. Bueno, con el poco tiempo que tenemos me voy a centrar únicamente en aquello de lo que yo puedo hablar. No puedo hablar de medicina, no puedo hablar de enfermería, no puedo hablar de muchos de los aspectos médicos que se tratan aquí. Pero sí que puedo hablar de unos aspectos muy importantes que son absolutamente necesarios para llevar todo este bien a mucha gente y para construir lo que hemos estado diciendo de manera machacona e insistente, que es construir un universo o un ecosistema de naprotecnología que sea sostenible. Creo que a veces no somos completamente conscientes de lo importantes que son también algunos aspectos que parecen accesorios. Todos estos aspectos de ciencia y de poder ayudar a las personas y acompañarlas, al final necesita un sustrato organizativo y un sustrato económico que a veces despreciamos. Y a veces ello provoca que tengamos verdaderas joyas que al final acaban malográndose por no ser capaces de encontrar la inspiración necesaria para poner todo el edificio en pie. Esto es un poquito lo que nosotros desde Fertilitas y desde la Fundación Ciendo por Uno venimos a aportar. No aportamos evidentemente, como he dicho antes, en los aspectos científicos, pero a lo mejor sí en los organizativos. Porque es preciso asegurar no solo la supervivencia, sino el crecimiento y el mantenimiento de este bien para las personas ahora mismo y para las futuras generaciones. Y siempre podemos aportar un poco, digamos, lo que son los aspectos específicos adaptados a la sociedad española hoy. Y está por ver, hay bastante interés de ver si este modelo que estamos desarrollando aquí, que es muy novedoso, si es exportable a otros sitios o no. El tiempo lo dirá. La familia Hilgers y muchos otros nos están observando para ver si esto, bueno, pues trasciende un poco lo que es España. Otro tema importante también, digamos, son no solo la organización, sino la economía. Hay una tensión continua dentro de muchos de estos temas, especialmente dentro de la Iglesia, donde a veces no convivimos bien con el aspecto económico. A veces, llevados de un buen espíritu, no me cabe la menor duda, se intenta que muchos de estos bienes se entreguen, digamos, sin ningún tipo de contraprestación. Lo cual, como he dicho, está bien inspirado de querer extenderlo lo más posible, pero va en contra, digamos, de la lógica de dónde vivimos, del momento y del lugar y de cómo funcionan las cosas. Además, no hay nada que sea completamente gratis, ¿verdad? Sino que distinta gente lo paga. El tema es el origen de dónde vienen los fondos. Pueden venir, alguien a lo mejor te presta un servicio de manera casi gratuita o gratuita, pero alguien está pagando el alquiler de ese sitio, está pagando las facturas de electricidad de la persona que tienes ahí delante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, nosotros queremos redefinir un poco todo el universo económico que hay aquí, hacerlo un poquito más evidente y más accesible. ¿Para qué? Pues para que los médicos que se dediquen a esto se puedan ganar la vida bien, ¿verdad? Es decir, nosotros ahora mismo vemos que, por ejemplo, estamos empezando y estamos únicamente intuyendo todavía a dónde podemos llegar, estamos empezando a construir un santuario, de alguna manera, donde muchos jóvenes que ahora mismo están estudiando medicina y que temen la ginecología porque lo ven como un territorio de batalla donde a lo mejor les van a obligar a hacer determinadas cosas o donde van a tener que acabar en la reproducción asistida, nosotros venimos a decirles, no, otro mundo es posible. Hay un montón de aplicaciones de ginecología a las que tú te puedes dedicar, con las cuales puedes tener prestigio, ser apreciado y poderte ganar la vida y el pan sin tener que hacer esas cosas malas. Ese es un objetivo a largo plazo que nosotros tenemos y que empezamos a intuir. Para eso es necesario, digamos, que el sustrato económico que hay detrás, bueno, pues que el médico que en vez de dedicarle 10 minutos a un paciente le tiene que dedicar una hora, pues se vea compensado por eso. Lo mismo exactamente, digamos, con las practitioners que se dedican a esto. Me parece una maravilla que pueda existir una profesión como la de practitioner donde se pueda combinar la vida familiar con, digamos, ganarse el sustento. Entonces, nuestra visión aquí es intentar crear una manera que aquellas practitioners que se formen con nosotros, nosotros les podamos garantizar, evidentemente no ahora porque todavía estamos en una fase inicial, pero nosotros queremos llegar a una situación donde dedicándole más o menos la mitad de su jornada puedan ser capaces de ganar un salario y que puedan dedicarse también a su familia. Sería un poco contraproducente si nosotros somos pro familia, pro conciliación y todo, pues no ser consecuentes con esto. Y lamentablemente, pues Iberdrola nos cobra la factura y si vamos al supermercado esperan que les paguemos. Entonces, yo no tengo ningún problema con la economía, evidentemente, en sus términos justos y en sus términos adecuados, pero no hay ningún problema con eso y lo queremos hacer. Ese sería el segundo aspecto. Tercero, digamos, hay unos aspectos formativos y de creación de equipos que tenemos que ir haciendo. Esto lo vamos haciendo en combinación con otros agentes, no nosotros, sino asociándonos, por ejemplo, con universidades. Ya tenemos un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria para realizar todo esto, para que estos conocimientos vayan permeando poco a poco las carreras biosanitarias y médicas y para que se pueda ir haciendo investigación. Nos parece fundamental. Estamos teniendo conversaciones muy fructíferas también con otro tipo de universidades, como el CEU, como la Universidad de Navarra, y estamos abiertos, si vosotros conocéis de otras que se quieren acercar y unir en este esfuerzo común, fantástico, cuantos más estemos, mejor. Porque, digamos, aquí nos hace falta investigación, número uno. Muchos de nosotros venimos a este mundo, no necesitamos, como tenemos unos principios respecto a la familia, respecto a la vida, etc., no necesitamos, digamos, que todo esté hiperdemostrado, hiperestudiado, hiperpublicado, hiper no sé qué. Pero el mundo que está ahí fuera, al cual queremos convertir, sí que necesita que le hablemos en ese lenguaje, en un lenguaje científico. No, necesitan meter los dedos en la llaga, no van a creer sin ver. Entonces nosotros, como sí que sabemos que aquí hay mucho para ver, tenemos que irlo buscando, ponerlo en el formato y en el lenguaje adecuado para irlo diseminando. Ese es otro tema, y ahí nos estamos enfocando bastante con universidades. Y, por último, hay algo de orden superior todavía, que son, nosotros queremos revolucionar la cultura. Queremos redefinir cómo el mundo se acerca a todos estos problemas de fertilidad. Primero, porque queremos ayudar a los que sufren, y verdaderamente el sufrimiento que viene de la infertilidad es muy grande. Pero después también porque queremos educar a las generaciones futuras en estos aspectos generacionales de los que ha hablado Susan, de que, digamos, se pueda entrar en contacto con lo bien que estamos hechos, con lo bien que hemos sido creados, con la maravilla de la naturaleza que hemos recibido a través del estudio del método Crayton. Y lo que queremos es, poco a poco, que todo esto esté disponible en colegios, asociaciones, etcétera, para ir llevando, digamos, para ir previniendo, ir conociendo y, digamos, que muchos de estos problemas de infertilidad sean menores, ¿verdad?, porque se haya, no sé si la palabra correcta es, en verdad, una medicina preventiva, pero sí, hay muchas cosas que si uno toma conciencia, digamos, del efecto que tiene, bueno, pues la edad, aunque solo sea, digamos, en el funcionamiento del sistema reproductivo femenino, que, bueno, que parece que antes lo sabíamos y ahora nos hemos olvidado, o el efecto, digamos, del estrés, de los trabajos actuales, en la fisiología de las mujeres y de los hombres, pues, o las vidas sexuales que se están llevando, que no son, o sea, no es simplemente un tema de moral, es un tema de salud y de salubridad. Esto ahora mismo está muy escondido, de esto no se puede hablar y nosotros queremos que poquito a poco se pueda hablar de todo esto. Tenemos un plan de ir hablando poco a poco con periodistas y con distintos agentes que forman la opinión pública e irles acercando a esta realidad. Con los pocos que hemos tocado de momento, en nuestra pequeña andadura, los resultados son maravillosos. El tema es que simplemente no se habla de estos temas y es preciso hablar como vosotros tenéis que hablar, allá donde estéis, poquito a poco, lluvia fina. Y por último están los grandes, digamos, los políticos, ¿verdad? Es preciso que ellos también conozcan. Es muy curioso, digamos, que los encargados a veces de familia pues sean gente que no está casado, que no tienen hijos, entonces, ¿cómo pueden saber qué es lo que necesita la familia? ¿Verdad? Pero poquito a poco, ahí estamos. Nuestro objetivo a largo plazo sería que la napro tecnología acabe siendo, como en Polonia, el sistema básico de acercamiento a los problemas de infertilidad en el sistema público de salud. Tiene una lógica económica aplastante porque verdaderamente, al ser más cooperativo con lo que nos ha sido donado, que así es la naturaleza, en vez de intentar ir a contrapelo, evidentemente eso se traduce en la economía y esto tiene una lógica económica tremenda. Y espero que en algún momento seamos capaces de hacerlo. Estamos al inicio de todo esto y os necesitamos a todos vosotros para que nos ayudéis, cada uno desde donde estéis, para intentar ir caminando todos en ese camino. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra Fernando Herrera, director del secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Bueno, yo lo primero de todo quiero dar las gracias por esta oportunidad de compartir este rato con vosotros. Soy el último y eso no sé si es un lastre o es una cosa buena. Lo primero de todo decir que me ha encantado el entusiasmo con que la doctora Susan Hilger ha expuesto una trayectoria de tanto tiempo y de tanto trabajo y de tanto esfuerzo. Así que, como don Miguel Gavián, también me ha encantado y pido porque esta empresa, que parece una multinacional con los datos que nos estaba dando Susan Hilger, mantenga ese espíritu que ha planteado, que me parece que es ideal y que por lo poco que conozco, seguro que lo llevarán a término. Por mi parte, voy a leeros, voy a intentar no ser muy aburrido en esta última etapa del curso, unas ideas que querría empezar diciendo que el texto que dice Don Umbite, el don de la vida, que Dios creador y padre ha confiado al hombre, exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Me parece que es un texto que enmarcaría, por un lado mi exposición, y por otro, que debería contemplarse como idea básica ante estos métodos de regulación natural de la fertilidad. Uno de los objetivos que a mí me habían planteado, creo, es decir, y es así, que desde la subcomisión de familia y vida se agradece el trabajo y el interés de iniciativas como fertilitas que buscan el bien de la persona en temas tan delicados y que afectan tanto a los matrimonios como son la fertilidad y la infertilidad de uno o más de los cónyuges o ambos cónyuges. Este agradecimiento lo es tanto por la ayuda que prestan frente a las dañinas consecuencias de las que se han hablado esta mañana en la vida del matrimonio que pueden derivarse de un problema de fertilidad, como también agradecemos el tratamiento que se da al matrimonio humano y conforme al magisterio de la Iglesia, resolviendo o al menos ayudando a identificar los problemas que pueden darse. Es objetivo de la subcomisión episcopal de familia y vida y de al menos algunos obispos ya contactados apoyar para que se extienda el conocimiento de ciencias como la naprotecnología que respetan lo que la Iglesia como madre nos enseña respecto al valor de la persona, del hijo como un don y de la procreación humana. Una idea que me recordaba mi mujer que me parece que es muy importante es que a través del conocimiento de la naturaleza de la persona que promueve la naprotecnología como en general los métodos de regulación natural de la fertilidad, se puede descubrir la belleza de su naturaleza y llegar al Creador como fuente de amor que ha creado nuestra persona en un cuerpo para la gloria. En este punto, pensaba que, aunque este entorno en el que estamos quizás pueda ser una obviedad, resulta adecuado recalcar que el uso del lenguaje es importante y que cuando hablamos de la procreación humana hablamos de una procreación, es decir, de una colaboración en la creación con Cristo, con Dios. Por otro lado, la reproducción humana no es equivalente al animal, aunque en lo biológico es semejante a la de los animales más evolucionados. En ambos casos se trata de una reproducción sexual con diferencias entre los sexos. Pero la conducta sexual humana presenta radicales diferencias respecto a los animales más... En la conducta sexual humana interviene el instinto, el aprendizaje, el condicionamiento, como en la de los animales irracionales. Pero toda conducta humana no está determinada, es libre y con control voluntario dentro de unos límites y salvo patologías. Y sobre todo, tiene un significado específico, tiene un significado unitivo y procreativo. El instinto influye en la conducta sexual, pero no la determina. Esta alusión la traigo a cuenta por lo que voy a referir a continuación. Don Umbite y 20 años después dignitas personas nos señalan el camino para hablar rectamente. Recuerdo lo que el magisterio nos apunta y la razón comprende y es que el criterio antropológico y teológico establece la indisolubilidad o inseparabilidad de los dos significados del acto sexual unitivo y procreativo, donde la procreación se configura con el acto de amor del abrazo total de los padres que en este acto se entregan en totalidad. Y así es que en el mismo lenguaje se expresa de específica manera que el procrear, crear con Dios, crear un... solo crea Dios en realidad. Entiendo que por crear es crear algo, una vida que no existía de donde no había. La cuestión sobre hasta qué punto es lícita la aplicación de la técnica para favorecer la fecundidad del óvulo por el espermatozoide es objeto de estudio y discusión y aclaración. Pero siempre desde la perspectiva de la no consideración del hijo como un derecho o un capricho ni por supuesto como un estorbo sino como un don que como tal se ha de recibir, acoger y agradecer sean las que sean las circunstancias de su generación. Es importante recordar también que el hijo como tal don que señalo que es se entiende que no es algo que nosotros tengamos derecho a ello sino que Dios nos lo da y en este sentido me gusta recordar el Salmo 126-127 que aludiendo a esto dice Dios lo da a sus amigos mientras duerme la herencia que da el Señor son los hijos su salario el fruto del vientre son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Esto yo creo que se ha planteado en varias ocasiones por lo menos a lo largo de esta mañana ayer no pude estar pero me parece que es muy importante y que en el método de la naprotecnología se toma en cuenta y como tal yo personalmente lo aplaudo hablo personalmente y también en representación de la institución de la que vengo todo método natural continuo de regulación de la fertilidad que como tal ayude tanto a tener como a espaciar los hijos en determinadas circunstancias puede ser considerado admisible moralmente por un cristiano siempre y cuando las razones que nos muevan no sean egoístas sino dentro de un marco de una paternidad responsable generosa y magnánime lo cual lleva a la necesidad de un discernimiento personal que tienen que hacer los esposos conjuntamente en presencia o delante de Dios y también habiendo procurado en cualquier caso contar ambos con una recta conciencia por otro lado quiero destacar la importancia de la preparación afectiva y psicológica de los esposos para disponer del nido en el que acoger al hijo y por lo tanto es de obligada necesidad tratar de este tema durante el noviazgo antes de casarse en el noviazgo y en concreto si es posible realizando un itinerario de novios lo que llama el directorio de la pastoral familiar una preparación próxima y también evidentemente tras el matrimonio dentro de esa paternidad responsable en este sentido quiero valorar el trabajo que realiza la protecnología con las parejas como se ha expresado esta mañana ampliamente favoreciendo el cuidado y la sanación física orgánica pero también de posibles heridas afectivas que se han mencionado también ampliamente surgidas de una posible infertilidad de las personas que se acercan a ella tal y como reflejan algunos puntos que hemos compartido y es la segunda idea clave que quería yo aquí compartir con vosotros y es que un hijo nuestro que está por aquí en la sala está participando del método y él nos ha referido de su vivencia personal las cosas que os han contado así pues resumiendo un poco se trata dicen de poner los medios para saber las causas de la infertilidad sanándolas en la medida de lo posible procurar el cuidado de los cónyuges en todos los sentidos y que si es voluntad de Dios llegue ese hijo o se pueda tener una fecundidad de otro modo y ya termino por último querría animar a que la organización de este congreso tanto Fertilitas como la Universidad Francisco de Vitoria sigan en este trabajo tan precioso cuidando y procurando la formación integral de los implicados en la atención de los pacientes en todos los planos psicológicos afectivos éticos morales y no sólo en los estrictamente científicos y médicos en una apuesta por la vida por una vida plena y una cultura de la vida frente a la cada vez más imperante cultura de la muerte muchas gracias